Mi nombre es Dina Vera Lázaro, soy comunicadora social y docente de educación superior, como también del nivel secundario. A través de mi trabajo he buscado siempre preservar, promover, difundir y enseñar mi lengua materna, el quechua. Y el proyecto que tengo es precisamente a través de internet, tengo un blog quechua Nuestra Lengua y subo videos en YouTube, mi canal es Dina Vera 64. Este trabajo lo realizamos en forma conjunta con mi esposo, que también es amante de la cultura andina. Y bueno, lo que yo pretendo hacer, lo que quisiera lograr es un diccionario ilustrado, para que todas aquellas personas que deseen aprender el quechua, así como también quienes hablan puedan encontrarse allí y quienes no lo hablan, aprender nuestro idioma que es tan rico. Gracias.